El haber tenido en un año la visita del presidente en tres ocasiones habla de su interés, de su voluntad y cariño por esta tierra. Por supuesto que estoy muy agradecido con el presidente. Ustedes pudieron escuchar la gran cantidad de obras que pudimos consolidar en este año sin recursos. Y eso que habla de que hay una enorme voluntad del presidente Calderón por Baja California Sur. Por supuesto que estoy agradecido y lo digo a nombre de todos los subcalifornianos. Hay que trabajar el doble porque siempre hay que tratar de seguir haciendo las cosas mejor. Ya aprendimos el camino y tendremos que seguir esforzándonos cada día más. Siempre que hablo de mi mujer y de mis hijas me dan ganas de llorar, ¿qué quieren que hagan? Soy ser humano, me quiero a la voz también de vez en cuando. No tengo la culpa de quererla tanto ni de querer tanto a mis hijas, es algo que me enorgullece.